El saldo de la Virgen de Juquila El saldo de la Virgen de Juquila de manera instantánea Lorena N. de 33 años y lesionando a cuatro personas más La policía del estado en coordinación con la Sedena implementaron un operativo de búsqueda de los agresores y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones respectivas en torno al ataque. El vocero de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia informó que, las personas heridas son Benito, N., Anastasio, N., Dionisio, N., y María, N., de 39, 49, 44 y 18 años de edad respectivamente, quienes fueron trasladados al Hospital General, Raimundo Abarca Alarcón, para su atención médica y su situación se reporta como estable. El portavoz oficial, dio a conocer que, tres grupos de personal de la Policía del Estado apoyados por elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al 20, o BTN, de Policía Militar acudieron a dicho lugar para resguardar la comunidad y emprender un operativo de localización y búsqueda de los posibles agresores. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y envió agentes ministeriales para realizar las diligencias correspondientes y abrir una carpeta de investigación en contra de los probables responsables. La mujer que perdió la vida, fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo, para realizar los trámites de las diligencias correspondientes. Gracias por ver el video.